Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. En una nota radial que le hacen a mi vieja, bueno, yo tomo conocimiento, había una mujer que estaba buscando un pibe así, así, asá, y yo, para mí era yo. Febrero, marzo más o menos del 2009 pudimos reencontrarlos, los vi por primera vez. Bueno, luego ya del ADN, con toda la certeza, empezó a darse un vínculo cada vez más estrecho que hoy por hoy es el, creo, que es el de como cualquiera. Que Dios no estuvo allí donde nací.